Querido Santa, quiero que estas navidades me traigas el carrito nuevo que se convierte en un dron, que también es un transformer, que tiene wifi, que graba videos en 4K y tiene los rines de platino. Con mucho cariño, Maitito. Oye, pero con el regalo que quiere el chavaco, este se va a ir todo el boye de la navidad, voy a tener que empeñar un venado. No, no, ya sé lo que voy a hacer para conseguirle lo que él quiere. Buenas navidades. Oye, Santa, apretaste a ser una tremenda nave. Con el dinero que me iba a costar el carrito que me pediste, que estaba carísimo. Vine a ir con el teórico y te compré este carro que estaba súper barato. Oye, gracias, pero lleva para la casa, Santa. No, no, no puedo llevarte porque te voy a seguir repartiendo regalo a los niños. Oye, pero no te doy licencia, yo tengo 12 años. No, no, eso es problema tuyo, a la próxima vez me pide un ID falso. Llévate a conseguir el carro, así que resolve. Papi, Santa se mandó. No, 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 no. Un carro, de verdad. En estas navidades regala lo mejor un carro de G40 Toyota para que toda tu familia... ¡Quítate con mi mierda! Para que toda tu familia esté feliz en esta navidad. ¡Gracias! ¡Gracias!